Buena Y eso A ver, tengo que guardar cosas Si o si, porque si no, no A ver, primero No tengo para guardar cosas Espérate Tengo almacenamiento nuevo acaso Tengo para guardar, no Tengo la pared de nubes Oh, claro, es verdad, ahora tengo una cama Una cama que puedo poner en mitad de todo Porque no hay sitio Mira aquí que te venda cosas Mira, te voy a vender los 14 también Que necesito espacio Ya está Vamos primero a coger la receta Sabes que todo el hueco este que necesitamos O sea, porque no podíamos coger la receta de Ratatouille A ver, vamos a prenderla Macedonia Lo conseguimos Encontramos la pala Y la receta para una macedonia Oh, jeje Todo esto por una macedonia Que no has tenido problema cocinar ¿Es algún tipo de macedonia mágica? ¿O algo por el estilo? Bueno, todas las recetas de Remy se ven a magia Incluso más sencillas Estás aquí En el castillo Bien, no queda mucho tiempo Espléndido Se está acumulando drinle En las profundidades del pozo Ahora tienes suficiente drinle Para deshacer Te las espinas de la noche De la puerta del castillo Gracias Que eres un minado Ta-da Vamos a entrar Oh Eso te lo hacía la bestia No se trata de qué hay dentro del castillo Sino quién Cuando nuestra gobernante se marchó Y el olvido cubrió el valle Algunos de nosotros nos quedamos Mientras que otros decidieron regresar a sus reinos Cada una de las puertas ante ti Te dirige a un reino distinto Un sueño de su propio mundo El castillo está lleno de puertas Que llevan a otros reinos Aunque me temo Que no recordarán Dreamlight Valley Así que de ti depende Encontrar la manera Para traerlo de vuelta a casa Quiero visitar Un planeta desolado Con un robot tímido Un restaurante con un grand chef Un océano de semidioses ¿Dónde vamos? ¿A sirenita? ¿A ratatouille? ¿O a wally? ¿Tendrá Goofy conmigo? Ah, espérate No es la sirenita Es Moana Que es Moana Que no es la sirenita Santanga Tenemos lo que pasa Que no sabemos Para qué Ese sí que puede ser Wally Y este ratatouille ¿No lo has visto? Bueno, tampoco te pierdes mucho La gallina Por lo mejor de la... ¿Y cómo se ve el mar? O sea, visualmente La previs muy bonita Collar este que tiene ¿Qué pasaba con el collar? Tiene que recuperarlo Porque pasa no sé qué movida Del mar Y aquí como una conexión Con el mar Y el otro es Magui Que es como un... No, no me acuerdo ahora bien De todo Me acuerdo de que era muy bonita Como un dios hawaiano Además Aquí no va a pasar, ¿no? Porque entiendo que no lo harán Creo que sus tatuajes Que se mueven y tal Lo doblaba de rock Y su canción es tan guay No hay ninguna canción destacable De estas que dice Pero se me ha quedado No... ¿Qué yo puedo hacer? No hay nada de eso No sé Saque todo lo que pueda sacar De vuestro... De vuestra isla Y ya... Nos conocemos Yo vengo a un lugar Llamado a Dream Lake Valley Voy a estar parado de esto En esas espinas oscuras Necesito tu ayuda Tienes que ir allí conmigo Eso ha sido lo más intenso Me gustaría ayudar Pero tengo cosas que hacer Percibo que te gustaría Que te ayudase Y me encantaría Pero tengo cosas que hacer Estoy buscando un lugar En el océano En los que la pesca Sea abundante Ahora que mi tribu Puebla ser gente viajera Necesitamos más opciones de pesca Si me ayudas con eso Tendré tiempo para ayudarte a ti Sí, claro Genial Debemos empezar por arreglar Mi canoa Para reparar Necesitamos madera Y hojas tejidas Podemos utilizar seda Es un tipo de tejido Con el que podíamos hacer Una gran vela No te preocupes Yo me ocupo de eso Una cosa más Hay unos escombros De una tormenta Atrapados en el recife Pero seguro que Maui Puede ayudarnos ¿Lo has visto? Yo voy a andar por ahí Sí, está ya Buenos vientos A ver Yo voy a estar en el tono Que necesita para ayudar A su barco Yo creo que ya lo he cogido todo No es que me he dado una vuelta Y ha cogido todo Gracias, exactamente Lo que necesitaba Pronto estaría lista Para partir Un momento Voy a ver a Maui Y ya Perdón Ya me lo llevo Buenas Supongo que te he hablado de mí Soy Maui Claro Soy una gran fan Ojalá que Moana estuviese aquí Esa es la forma de cual Se os dará un semillón Soy una gran fan Lo sabría todo Acerca de mis logros En el video Bueno Cuando te hayas tomado el tiempo Para aprender mis hazañas Más legendarias Puede que te ayude Cabrón Nos vemos No era Moana Te ayudará a saber más sobre Maui Que mentira Como que gran fano Dice que va a poner a probar mis conocimientos sobre él Así es muy típico No te preocupes Te contaré todo acerca de Maui Cambia forma Se midió del viento y del mar Héroe de todos No te olvides de esa parte Ah y tiene un anzulo mágico Que le permite adoptar la forma de distintos animales Hay un montón de historias sobre él Pero creo que tiene una favorita De la época en la que plantó Entrañas de anguilas En las que creció un cocotero Creo que eso es todo lo que necesitas A ver acerca de Maui Vale Buenos vientos Creo que nos hemos quedado con ello Creo eh Veamos Cuenta Cuánto sabes sobre mi tema favorito Primera ¿Cuál es mi título oficial? Maui cambia forma Se ríos del viento y del mar Héroe de todos Exacto La gente se olvida de esa última parte Buen trabajo ¿Qué enterré yo Héroe de todos Para crear cocoteros? Anguilas Sí Tengo que admitir Que cuando aquello sucedió Me quedé bastante sorprendido Pero ¿Por qué discutir cuando hay resultados? Y sobre todo Cuando esos resultados son cocoteros Deliciosos Vamos a ver si es capaz de responder bien a todas Última pregunta ¿Qué poder consigo de mi anzuelo? Te pregunto que vas a tener feliz Oh oh Pero si me ha chivado todo Moana Que oh oh Ni oh oh No sabes Que Primero no es Wala Es WAL I Con E WAL I Antes de que me vaya Ya está Tenemos suficiente para el Bueno si vamos a No pues si vamos a cocinar Vamos a necesitar eso Voy a guardar aquí esto Y me voy a hacer el otro cofre Porque es que si no No me da Un hueco Falta un corto azul Bermudas más bien Casa Amplía y personaliza tu casa Recupera tu energía pasando tiempo en casa Utiliza el almacenamiento de tu casa Como segundo inventario Muy bien Pues Tócate los cojones Pronto What? Ese movimiento raro De que no regresases Y de que te quedases atrapada En los reinos Con los otros Ejen para siempre Digo El que no arriesga no gana Y ahora que has vuelto a ser Ni salva Sé que eso no sucederá Allí era algo de lo que quería hablarte Es posible que hayas visto Las columnas gigantes Espacidas por la aldea Empezaremos Con la de la pradera Sígueme Venga Date prisa Venga Goofy Vamos Esta columna Es una de muchas Esparcidas por la aldea Por lo que puedo recordar Las columnas protegían el valle Y la mantenía salvo De la magia negra Pero ya no es así Me temo que las columnas Están rotas Tiene un orbe de virtud Están llenos de magia poderosa Que entiendo que es eso de ahí Que tienen aquí preparado Para que yo lo ponga Para enseñármelo Acá estoy en nivel 5 Amistad con 3 habitantes De la aldea Y solo tengo con Con Goofy Goofy Colega Vamos a terminar Nuestra quedada ¿Puedo quedar con Con Merlin? A ver que lo pienso Merlin Colegis Hola Ah no Necesito el nivel Dos de amistad Pues mira Te voy a regalar Una zanahoria Que no debería Gracias amiga Y Vamos a hablar Vale Ya hicimos la amistad 2 Y el Va a ser Distracción Uff Puedo hacer una piscina Creo que me estás contando Echa una espada Que alguien me lo explique Y además El gorro de mago De Merlin Del final Mola bastante Encima yo subí de nivel Ay que era una maceta Ay que era una maceta de cada Y yo he hecho dos De mismo Ah pues me lo da por válido Pues está bien Y yo he pensado Bueno Ahora ¿Dónde coño Saco yo? ¿Podemos hablar un ratito? La gente de la aldea Sabía no conseguir lo necesitan La feta de la tienda Tiene un aspecto excelente Forma de tocar Más importante Exacto Mira Demuestra ser muy manita Así que te voy a dar Tu propio puesto de fabricación Ah Me lo da Porque lo tengo que poner en jardín Pero ni se te ocurra Hacerme la competencia No es buena idea Meterse en un jilito Más pato Y el sueño Esta aldea No es lo suficientemente grande Para dos emprendedores Con piscinas llenas de oro Gracias Un placer de negocio Bien Ahora podemos quedar con él No Cultivar no ¿Qué puede ser? Cavar Oye Tengo un trabajo para ti Es una de que aprendes El arte de las ventas Gracias de corazón ¿Alcance el nivel 5 de amistad? No Pero este no es Vende gemas en el puesto de Goofy Pues si ya vendió gemas Me cago en la puta Tengo tres gemas Porque si termina De su oeste No podemos asaltar la amistad Y subirlo Hola colega No queda gran cosa De mi huerto Gracias por estar amable Pero A ver Me he llevado yo todo La celosía Los sacos Si hubiese esto No estaría nada contenta Le encantan los huertos Necesitamos fruta como manzana Que apelé en contra de la aldea Galletas saladas Ah, hijo de puta Está deprimida Porque ya está mini Solo nos debía preparar Falta trigo Ya Ya no Sin llegar Ahora ¿Qué receta me estás dando? Si ya la tengo Bueno, está un agujero Y planta Pero no Esto no me vale como Agujero Y no Es cuando quiere que lo haga A ver, venga Puso esto de galletas saladas Como si no supiera hacerlas Y me sale Porque evidentemente Y Plantar semilla Ah, vale Para ellos Escavar un agujero Por lo que sea Es igual Pues vale Ahora tenemos que regarla Antes de que mini Siempre existen Que hay que fijarse En las hojas de la planta Saber cuando es momento de regarla No hay nada Como ocuparse Un rato del huerto Para sentirse en paz Sobre todo Cuando no hay espinas De la noche De las que preocuparse Ah, o sea Que no es que se llaman Zanas Es en general Fruta Pero doy por el hecho Que se refiere a frutas Otras verduras Y así Claro Aquí está Entonces puedo echarle Que se refiere a frutas Que se refiere a frutas Necesitamos unas cuantas manzanas Y trigo Para preparar Ah, sí Es verdad Las galletas saladas Nos vemos pronto Se lo había olvidado Al principio Con una, ¿vale? Sí O sea que en teoría Con el alga Ahí está ¿Es verdad ? Verdas e sapato ¡Gracias!